Agocha.uninfo Mejor servicio a personal, mejor servicio a personal. Queréis calidad y no queréis pagar. Queréis calidad y no queréis pagar. Esta crisis sanitaria ha dejado al descubierto la pésima y cruda realidad que se vive en las residencias de mayores en Navarra. Ha quedado claro que el beneficio de las empresas está muy por encima de la salud de las trabajadoras y también de las personas usuarias. Las trabajadoras se han visto obligadas y siguen obligadas a trabajar sin derechos y sin medidas de seguridad y por lo tanto están expuestas al contagio al igual que las personas usuarias. ¡No hay negocio en las residencias! ¡No hay negocio en las residencias! El actual sistema privado de cuidados no es de calidad y no garantiza unas condiciones dignas a las trabajadoras. Por lo tanto, desde el sindicato LAB exigimos un sistema público de calidad, una red de residencias públicas y unas condiciones dignas para todas las trabajadoras. ¡Ustedes calidad y no queréis pagar! ¡Ustedes calidad y no queréis pagar!